Sí, este año es la cuarta edición del Festival de la Tuna. Nosotros en este caso somos la comisión de la iglesia y la comisión del club, los organizadores. Tenemos una serie de artistas, también tenemos algo, creo que va a salir lindo, algunos reconocimientos de parte del club, hacia jugadores, exjugadores, digamos así que están con vida y bueno, también a los que ya nos abandonaron. ¿A partir de qué hora va a comenzar el festival? Los actos van a comenzar a las 10 de la mañana, pero el tema folclórico empezará a las 15. Con esta entrega de reconocimiento a esta gente que le mencionaba, queremos hacerlo a las 16, las 16 horas. ¿Qué artistas están convocados para esta nueva edición? Bueno, y está Yayo Cruz, Jorge Lagoria, el Ñato Arnedo, Lolita la Coplerita, y todavía nos falta confirmar con algunos otros. ¿Están siendo apoyados por organismos del gobierno? Sí, en este caso ya tenemos el apoyo, gracias a Dios y gracias a la persona del señor intendente, tenemos el apoyo de la municipalidad que nos otorgó un subsidio y también nos ayuda con el sonido, que es algo que realmente cuesta. ¿Con lo que se recauda es para continuar con algunas obras que están impediendo en la localidad de Entre Ríos? Sí, por parte de la iglesia, seguir con trabajos que se necesitan en la iglesia, como por ejemplo la mejoría de los baños, parte de iluminación, digamos, en la plazoletita de la iglesia, y en el club la tan ansiada, ¿cómo te podría decir?, sede, digamos, donde, bueno, pasar un rato, qué sé yo, guardar algunas cosas pertenecientes al club, que hasta ahora no tenemos, tenemos simplemente la cancha y, bueno, nos faltaría ese espacio físico. ¿El festival dónde se va a realizar? ¿En la cancha propiamente dicha? No, digamos, en el centro del pueblo, nosotros lo llamamos el predio Virgen de los Remedios, que queda ahí casi pegado a la iglesia. Entonces está toda la gente invitada para el domingo. Sí, invitamos y damos gracias a ustedes para poder llegar a la sociedad e invitarla para este domingo que se lleguen por Entre Ríos, por los tuneros, como nos dicen, que vamos a tener tunas, vamos a tener comidas regionales para la venta, y bueno, las tunas, por supuesto, que se les va a invitar a toda la persona que llegue. A propósito, ¿cómo están las tunas? ¿Cómo se dieron este año? Y como todo, como en todas partes, como todas las frutas, llamemos así, en partes hay y en partes no hay. Yo, por ejemplo, en mi propiedad hay bastante, y he caminado por ahí también, hay poquitas, y así, como es el durano, como es la nuez también, que en parte también se dio mucho este año, y en parte muy poco. Vemos que está siendo muy aceptada la tuna, ¿no? En Santa María constantemente vemos vendedores que llevan sus cajoncitos de tuna y lo venden al público, y es muy aceptable este fruto. Sí, gracias a Dios es aceptable. Bueno, por ahí estaba en las redes sociales, estaba viendo de que, bueno, he descubierto también de que tiene algunas propiedades, como curativas, así que también me sorprendo, me sorprendo este año. Así que ojalá, y si es así, bueno, los toneros vamos a pasar al frente con ese caso.